Inconfesa tiene 41 años de estar trabajando. Vi el potencial de nuestra gente y la necesidad que había de trabajo. Entonces, con mi esposo iniciamos este negocio solo con dos máquinas. Fue un gran sacrificio, pero ha valido la pena. Tenemos colaboradoras que están casi desde el principio. Algunas vinieron cuando eran jovencitas. Ellas han sido parte vital en nuestra historia. En este mundo globalizado, para poder trabajar a nivel regional, tuvimos la necesidad de la ayuda bancaria. Este apoyo ha sido esencial para que la empresa avance. Me siento comprometida a seguir adelante por la confianza que nos tienen. Cuando miro las telas, yo me imagino todo lo que se puede hacer. Mi imaginación vuela. Yo disfruto mucho este trabajo, junto a mi familia y a todas las personas que construyen este sueño con nosotros. Es necesario tomar la decisión de actuar, tener el coraje y perseverar. Sentimos un enorme compromiso con mejorar el país desde lo que hacemos. Y así vamos a seguir trabajando. Valentía, perseverancia, apoyo es acción.